Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media. Ya estamos de vuelta por acá para traerles un nuevo vídeo de recomendaciones de deck continuando con esta serie. Y hoy día les voy a estar hablando de 5 Road Decks viables competitivamente si te quieres alejar completamente de lo que es el Tier 1 y de las cosas un poco más over the top. Realmente espero de verdad que el vídeo te guste. Muchos de los decks de los que te voy a hablar el día de hoy están súper baratos y realmente puedes hacer cosas bastante interesantes si tienes una buena construcción de estos decks. Si es la primera vez que ves un vídeo en este canal, te recomiendo que te suscribas ya que somos un canal súper dedicado a lo que es el del listing, los consejos de optimización para tu deck, blogs, unboxing de producto, coleccionismo y muchas cosas más. Chécate las playlists y si te gustan forma parte de esta gran comunidad. Ahora sí empezamos como siempre con el primer deck. Para comenzar tenemos el deck de los Rydractors, siendo uno de los arquetipos de antaño que recibió soporte en Phantom Nightmare, lo cual ha hecho que este deck tenga un buen recorrido a nivel competitivo las últimas semanas, al menos en lo que respecta a los torneos locales. Y es que este deck ha recibido muchas cartas que le aportan velocidad, consistencia y versatilidad al deck, además de un nuevo Boss Monster que es inafectado por los efectos de las otras cartas, lo cual hace que este deck sea bastante fuerte y puedas poner torres de control como este nuevo monstruo al más puro estilo de lo que fue en su tiempo el Ultimate Falcon. Este deck es bastante barato y realmente es una opción bastante recomendable si estás buscando jugar un deck competitivo para este formato y no quieres gastar mucho presupuesto. Seguiríamos con el deck de los Scareclaw, que realmente es de los más baratos que tenemos actualmente. Recibió un montón de reimpresiones en lo que fue la Megalata de 2023, incluso los monstruos del extra deck que vendrían a ser las cartas más importantes y las que cuestan un poquito más, pero realmente en términos generales el deck es súper barato. Una estrategia súper lineal, los combos son bastante fáciles de entender y realmente una vez le agarras el truco puedes establecer muchísimo control. Y ya si le quieres dar un buff de consistencia y competitividad, lo puedes combinar con otros motores como puede ser el motor de los Brake Tokens y los Cash Tira. Continuamos con el deck de los Phantom Knight. Si es que Phantom Knight ha probado ser una estrategia súper viable formato tras formato, a pesar de haber recibido su último soporte importante en lo que fue Phantom Rage. Creo que es un deck muy pero muy bueno para jugar actualmente a nivel de dejar múltiples negadores y múltiples interrupciones en el campo. Tiene muchas formas de arrancar, se puede jugar con un montón de motores actualmente para darle ese buff de consistencia y escalar un poco más en el tier, ya sea que lo quieras jugar con lo que es el engine de los Brake Tokens. Lo puedes combinar también con el motor de Horus e incluso lo puedes jugar de forma un poco más tradicional. Realmente es un deck súper versátil. Cabe recalcar que recientemente hemos tenido la liberación de lo que son los Goblin Bikers, que es un arquetipo que salió en Phantom Rage, con un estilo de jugabilidad bastante similar a los Phantom Knights por su capacidad de spamear monstruos nivel 3 para hacer invocaciones de rango 3 del Stradic. Pero realmente entre estos dos, creo que Phantom Knight está un peldaño más por arriba. Seguiríamos con el deck de Yuvel, que como ustedes saben, Yuvel es la primicia de lo que es la expansión Phantom Nightmare, ya que esta expansión introdujo un montón de soporte importante para este monstruo de antaño, haciendo que se posicione obviamente en una opción bastante viable de lo que es el Rogue, y además es un deck súper barato. Se basa principalmente en acceder consistentemente a lo que es super polimerización y fusionar monstruos en el campo del oponente, además de tener relativa facilidad también para lo que son los OTK. Ya si le quieres dar un buff de consistencia y escalar un poco más en el tier, incluso lo puedes combinar con las cartas on-chain. Por último tenemos el deck de las Quimeras, el deck ilusión, ya sea en su versión un poco más pura o la versión también combinada con las cartas Branded, si es que quieres jugar un pequeño motor de Branded en este deck también, para darle más consistencia. Es un deck súper barato, realmente es bastante fácil de utilizar, tiene un montón de one-car combos, tiene negadores, efectos de hand-loop, e incluso tiene su propio monstruo para hacer OTK también. Es un deck que una vez le agarras el truco, los combos son bastante fáciles, y es de los más baratos que vas a ver en esta lista también. Súper recomendable si quieres optar por lo que es la invocación fusión en este formato. Y bueno gente, eso es todo para el vídeo del día de hoy, realmente de verdad espero que les hayan gustado estas recomendaciones, que realmente creo que son decks que valen mucho la pena si no te quieres gastar mucho capital, y quieres tener buenos decks que puedan hacer algo y le puedan hacer frente al metajuego que tenemos actualmente, al menos en menor o mayor medida. Espero de verdad que te hayas pasado un buen rato, y si es la primera vez como siempre te digo, no olvides dejarme tu like, tus comentarios también ayudan mucho a mover los vídeos para que más personas lleguen a esta comunidad, y suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo lo que hacemos por acá, somos un canal que hacemos vídeos prácticamente todos los días. Eso es todo por el momento, nos estaremos viendo en Iliaster Squad Media. Chao. 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 Chao.